Lente Regional, noticias y opinión. La invitación, nuestra solicitud, este nodo, digamos que lo que nosotros queremos es integrar a los jóvenes entre 14 y 28 años, no importa si son estudiantes, si trabajan, de hecho también estamos manejando lo de la inclusión con comunidades afro, indígenas, LGBTI, todo el tipo de jóvenes que quieran asociarse a este grupo. Somos jóvenes ambientales voluntarios, esto es totalmente voluntario, es un proceso en el cual nosotros lo que queremos es apoyar y pues digamos que este proceso de conservación, protección de los recursos naturales, del medio ambiente y hemos iniciado con este grupo aquí en el municipio de Florencia. La idea es poder hacer una convocatoria para los demás municipios, pero estamos iniciando con este proceso aquí en este municipio y pues tenemos un grupo más o menos de unos 22, 25 chicos voluntarios, entonces pues la invitación es a todos los jóvenes entre estas edades que nos quieran apoyar, tenemos redes sociales entonces para que nos busquen por ahí como Red Jóvenes de Ambiente Caquetá. Bueno, cuénteme qué actividades van a desarrollar en el marco de este proceso. Bueno, la primera actividad que tenemos programada pues el día de hoy estamos haciendo unos carteles invitando a la comunidad y los turistas de todas las zonas de aquí de Florencia, pero especialmente en el balneario de Charco Azul, este domingo si Dios quiere vamos a estar allá socializando y concientizando a los turistas para que cada día que vayamos de paseo, hacer estos paseos de olla y todo, pues no dejemos nuestras basuras, nuestros residuos a la orilla del río, sino que podamos llevar cada uno de esos residuos que nosotros llevamos hasta la orilla, volverlos a llevar hasta nuestras casas y darle una disposición final adecuada. El domingo vamos a estar a partir de las 2 de la tarde en este sitio pues concientizando y socializándole la idea a cada una de las personas que se encuentren en el balneario. Bueno, quienes deseen hacer parte de este grupo, ¿dónde se pueden comunicar y dónde pueden obtener más información? Bueno, como les dije en redes sociales tenemos un grupo que se llama Red Jóvenes de Ambiente Caquetá, entonces por ahí nos pueden buscar o también nos pueden contactar al número 313-821-9310 y aquí también en la universidad pueden preguntar por la Red Jóvenes de Ambiente que hay unos chicos que ya también integran esta red. ¿Ustedes van a tener, no sé, un día de reunión periódica, reunión constante o cómo va a ser el tema de los encuentros? Sí, nosotros tenemos encuentros pero entonces estos casi siempre los informamos es por el grupo que tenemos de WhatsApp, entonces para que se comuniquen a ese número telefónico. Bueno, bien, mil gracias a Diana Libreros, pues aquí les dejamos entonces esta invitación a los jóvenes entre 14 y 28 años que quieran hacer un voluntariado por el tema del medio ambiente, pues aquí les dejamos esta muy buena opción. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.